Lo que para ellos era solo una travesura y un fuego de niños para Schneider, se convirtió en una de las experiencias más dolorosas de su vida, cuando evitó que sus hermanos más pequeños se quemaran con una vela que manipulaban en la estufa de su vivienda, quemándose gran parte de su brazo. Yo acababa de llegar del trabajo y uno de mis hermanos menores estaba haciendo un experimento con esperma en la estufa. De pronto el descuido de mi madre al no verlo o no llamarle la atención en el momento, fue a haber ocasionado la tragedia que por el momento recae en mí. Cuando yo me percaté de que él estaba quemando la vela, preferí quitarle el recipiente que estaba súper caliente y hirviendo en el momento y al querer botarlo de pronto al patio o algo, ellos dos estaban a un lado mío, venían encima mío. Entonces el boxer o el trapo con el que lo agarré se quemó de lo caliente que estaba el recipiente y como no pude de pronto echarlo adelante o echarlo al lado porque yo sé que los hubiera salpicado y estaba eso hirviendo, llevé el bulto, preferí tirármelo al brazo y darles la espalda a ellos para cubrirle y que no se quemaran. Esneider cuenta que no supo cómo pudo llegar a tiempo y evitar que se presentara una tragedia ya que se encontraban en la cocina donde había gas y otros objetos que podrían incendiarse. Más grandecito el de 10, quería hacer como que esos experimentos, crear velitas con la vela derretida, pero pues creo que le salió mal. Esto puede haber generado algo más grande, de solo imaginarlo pues es el que escucha la nota, de solo imaginar que este recipiente caiga encima del cuerpo de tu hijo, de tu sobrino, de tu vecino e imaginar una llaga en su cuerpo sería algo terrible, o sea algo de que uno como persona no soportaría ver. Él quiso exponer su caso para dar un mensaje a todos los padres de familia, para que estén más pendientes de sus hijos y más en esta temporada donde se manipula pólvora y otra clase de elementos. Sinceramente el único mensaje que yo puedo dar ahora es tener un poquito más de precaución, más de cuidado y no dejar tan descuidado a nuestros hijos. Estamos en una fecha donde todos como familia queremos pasarla bien, estar alegres, estar felices y pues de mi parte le digo a muchos padres, hermanos, mayores, que no descuiden a sus familiares, primos, ya sean primos, hermanos, ya sea vecino, porque esto yo no se lo deseo a nadie, simplemente es más que todo para que tengan mucho cuidado. Aunque fue un dolor muy fuerte, se siente bien porque pudo salvar a sus pequeños hermanos y evitar que estos se quemaran.